Y este trago va por todos aquellos que se alegran de mi caída y ahora lloran por mi progreso. Que si yo estoy pegado, que si estoy apagado, que no tengo el juego en moto. Que te tengo gordo con la misma ropa y que me queda mal esta bota. Déjame tranquila, amiga, mi vida y mejor ponte pa' ti. Déjame vivir. Que si estoy gordo, estoy flaco, ¿qué te importa a ti? Déjame vivir. Que si trabajo, soy vago, no te voy a pedir. Déjame vivir. Que te tengo garto con la misma ropa Déjame vivir Yo nunca te dije a ti que soy un modelo a seguir Ahora todo lo que yo digo es malo, es malo Ahora si yo estoy fumando es malo, es malo Ahora si yo estoy bebiendo es malo Pero cuando ellos no tenían nada, tú me dabas pa' comprarlo Y tú no sabes lo que hice Toda la lucha que pasé, pa' ahora yo hasta como hice Me pegan de la guagua para pa' pero que fue Que desde que entró el dinero hasta la calva se te fue Déjame vivir Si estoy gordo, estoy flaco, ¿qué te importa a ti? Déjame vivir Que si trabajo, soy vago, no te voy a pedir Déjame vivir Que te tengo garto con la misma ropa Déjame vivir Yo nunca te dije a ti que soy un modelo a seguir Que me importa a mí lo que tú digas de mí Que me importa a mí lo que tú digas de... Que me importa a mí lo que tú digas de mí De mí, de mí, de mí, de mí Que me importa a mí lo que tú digas de mí Que me, que me importa a mí lo que tú digas de mí Yo sé que tú estás roto Que me importa a mí lo que tú digas de mí, de mí, de mí, de mí, de mí ¿Qué sabes tú? Si yo hasta zapatos tuve que coser Y las veces que tuve que coger fia'o pa' comer Pa' pasar pila de alguien y no me he muerto toda Déjame vivir Si estoy gordo, estoy flaco, ¿qué te importa a ti? Déjame vivir Que si trabajo, soy vago, no te voy a pedir Déjame vivir Que te tengo gordo con la misma ropa Déjame vivir Yo nunca te dije a ti que soy un modelo así Parambao DJ Plano Mo' Millones Que lo que, que lo que EDM Records Harold Fire Buddy Flow Que lo que Martian Records La CIA DJ Chico Candao Alberto Peralta Ernesto Rick Que lo que Uri Matos DJ Kila DJ Locomotora DJ 19 Edwin Dime Lindo DJ Italiano Sosobrita Hansel 15 Carlito Brigante J. King Junior Gozadera J. Pearl Mr. Ray Fitty La Pauta Que lo que, que lo que Ayer que es difícil es vivir Queriendo que las cosas me salgan mal Y tener que aceptar De que las cosas me salgan bien Clan del Miedo Un estreno exclusivo De Sobraodeflow.com De Sobraodeflow Cuidado Cajun De Sobraodeflow Despertar Dime Tiento Que lo que De Se De Sobraodeflow Aperto Aperto Lo De Sobraodeflow E